¿Alguna vez has fallado en cumplir una meta o un propósito que te pusiste al inicio de un año nuevo? Personalmente yo. ¿Y cuál es la razón por la cual fallamos? Muchas veces es por falta de disciplina, a veces por falta de recursos, pero la principal razón de por qué no estamos cumpliendo nuestras metas es por un mal manejo de tiempo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, supongamos que te propusiste subir tu promedio académico este año. ¿Cuál fue la razón por la que fallaste? Sí, las clases son difíciles, sí, puede que estuvieras muy cansado por el hospital, por tus clases, tu facultad, independientemente de lo que estudies, tal vez no te quedó mucho tiempo para estudiar. Pero es realmente cierta esta frase de no me quedó tiempo, oye, nunca tengo tiempo. Siempre le digo a mis compañeros de medicina que la mayor mentira que podemos decir como estudiantes de medicina es no tengo tiempo. Lo que somos es pésimos administrando nuestro tiempo. Míguenmelo si pueden. Y lo mismo sucede para otras carreras, otras áreas de la vida. Siempre que te querrás proponer algo, tenés que saber administrar tu tiempo para poder cumplirlo. Si no te organizas bien, si no logras planear bien tus actividades o proyectos con suficiente tiempo de anticipación, vas a fracasar. Te lo digo ahorita, en la primera semana de enero, vas a fracasar si no sabes administrar bien tu tiempo. Muchos compañeros o familiares muchas veces me molestan diciendo, ¿de dónde saco tiempo? ¿O cómo hago para estar en todas las actividades en las que yo estoy? Bueno, no necesitan superpoderes ni nada. Lo único que necesitan es aprender a programarse ustedes, programar sus días, sus semanas, incluso su mes completo para poder optimizar al máximo esas 24 horas diarias, esas 168 horas a la semana que todos nosotros tenemos. A mí me gusta ver mucho mi tiempo en materia como que si fuera un presupuesto. Tengo 24 horas al día. Si empiezan a visualizar sus días como un bloque grande de 24 horas, y lo van dividiendo en diferentes bloques de actividades que ustedes tienen que hacer, créanme que les va a rendir todo su tiempo. Les voy a explicar cómo desgloso yo mis 24 horas. Intento dormir entre 5 y 6 horas al día. Eso significa que me quedan 18 horas. De esas 18 horas, trabajo entre 5 y 6 horas diarias en mi trabajo, en mi área laboral. Ok, perfecto, me quedan 12 horas. Supongamos que desayuno, almuerzo y seno, en una hora cada uno. Me quedan 9 horas. Y además supongamos que parto 2 horas para ocio, bañarme, alistarme, otras cosas rutinarias que yo tengo. Me quedan 7 horas. ¿Qué hago con esas 7 horas? Intento dedicarle 4 horas a mis actividades extracurriculares, 4 y 5 horas. Y las últimas 2 horas veo en qué las invierto, que sean productivas para mí. Entonces no las voy a gastar en TikTok, aunque muchas veces pierdo el tiempo en TikTok, por ejemplo. Pero intento invertirlas en proyectos o tareas que yo tengo. Y esa es la primera recomendación que tengo para ustedes. Visualizar su semana y visualizar su día en términos de horas. Y van a ver cómo va a cambiar muchísimo la manera como su vida empieza a funcionar. La segunda forma como yo maximizo mi tiempo es utilizar algo que se llama una matriz de Eisenhower. La matriz de Eisenhower me ayuda a organizar mis tareas y mis pendientes basados en dos criterios. Número uno, tiempo. Entonces puedo ver si algo es urgente o no urgente. Y número dos, en importancia. Si algo es o no es importante. Y basado en esto me desglosa en cuatro gráficos o cuatro cuadros. Tengo el cuadrante uno, que es el cuadrante que es tanto urgente como importante. Una fecha límite ya viene, tengo que entregar un proyecto, tengo que enviar un documento, tengo que hacer algo. Entonces aquí está todo lo que es urgente en materia de tiempo y que es importante para mí. Sin embargo, yo necesito intentar reducir todo esto y programarme bien. Y aquí es donde viene lo que yo llamo el cuadrante dorado. Que es el cuadrante número dos. Donde yo tengo cosas que son importantes, pero cosas que no son urgentes. En el sentido de que yo puedo programar mi semana y decir, ok, el jueves tengo que hacer esto porque tengo que enviar algo el domingo. O la otra semana tengo que enviar tal cosa, entonces voy a sentarme a trabajar tres horas al día los siguientes cinco días para lograrlo. Ese es el cuadrante al que nosotros deberíamos dedicarle la mayor cantidad de tiempo. Porque nos va a ayudar a programar nuestros días mucho mejor. Luego está el cuadrante número tres, que son cosas urgentes. Entonces sí tienes tiempo, estás corriendo contra el reloj, pero no es importante para vos, para alcanzar las metas que tenés en ese momento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, si tenemos un equipo de trabajo, si hablamos de un proyecto, por ejemplo, delegar esa tarea. Si estás con tus familiares, tenés hermanos, delegarles esa tarea. Si estás con tus amigos o estudias algún trabajo en la universidad y tal vez vos estás trabajando en algo más, delegáselo a alguien más del grupo. Pero no te cargues con eso porque si no te vas a seguir consumiendo tiempo. Y luego tengo el cuadrante número cuatro, que es el cuadrante que no es ni urgente ni importante. Así que todas las cosas que vos te hayas programado para esa semana y que veas que no cumplen ninguno de estos dos criterios, votalos. Sácalos de ahí y no apretas tu tiempo en eso. La segunda herramienta que yo utilizo, tanto para mi vida personal, mi vida laboral, mi vida extracurricular, todo lo demás, es algo que se llama un tablero Kanban. Un tablero Kanban fue algo que se creó originalmente en una pizarra, una pizarra de corcho, de tiza, como quieran verlo. Y se hacía en tres columnas, pero ahora tenemos muchas aplicaciones para poder lograrlo. El concepto de esto es que yo voy a dividir mi tiempo viéndolo como un flujo de trabajo. Entonces, tengo mi primera columna, que es la columna de cosas que yo debo hacer, mis pendientes. Luego tengo la segunda columna, que es la columna de qué cosas ya estoy realizando, las cosas que ya están en marcha. Luego tengo la tercera columna, que son las cosas ya terminadas. Si yo empiezo a visualizar mis metas, mis proyectos, mis tareas de esta manera, va a ser mucho más fácil organizarme, porque yo ya voy a saber qué cosas ya tengo en marcha, qué cosas ya están en proceso, qué cosas tengo que empezar y qué cosas ya terminé. Y me ayuda a poder maximizar mi tiempo y mi productividad. La tercera metodología de trabajo que ustedes pueden utilizar es algo que se llama el Getting Things Done Framework. Y este viene de un libro de David Allen, si no me equivoco, que en español se llama Organízate con Eficacia, lo pueden buscar. Y este framework de trabajo se divide en cinco pasos. Primero, capturar. Tienen que capturar todas las ideas que ustedes vengan. Si se les ocurre un pendiente de algo que tienen que hacer, apúntenlo. Y empiecen a capturar todo esto, ya sea grande o pequeño. Segundo paso, clarificar. Entonces ustedes vean todas las tareas que tienen ahí mentalmente y empiecen a pensar qué pasos necesitan realizar para poder cumplir o alcanzar esa meta o esa tarea que tienen. Punto número tres, viene la parte de organizar. Entonces aquí viene la parte de utilizar su calendario, poder agendarlo, poder utilizar un tablero Kanban, poder utilizar la matriz de Eisenhower, como ustedes quieran organizar sus tareas. Punto número cuatro es revisar. Simplemente ponerme a revisar qué cosas ya hice, qué cosas no he hecho, ver cuánto tiempo me tomó, sacar un promedio. Y así vi, cuando en un futuro tenga una tarea similar, yo ya sé más o menos cuánto me va a tomar ese flujo de trabajo. El punto número cinco es manos a la obra. Simplemente ejecutar esas tareas y poder invertir su tiempo en el trabajo adecuado o necesario. Y por supuesto, cuando hablamos de manejo de tiempo y productividad, siempre viene algo que yo le recomiendo a todo mundo y es visualizar sus tareas, visualizar sus objetivos como objetivos SMART. Entonces, lo que ustedes se proponen tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista y tiene que estar sujeto a tiempo. Si ustedes logran ordenar sus ideas y sus trabajos basados en objetivos SMART, van a ver qué cosas sí son necesarias en sus vidas y qué cosas pueden desechar. Y listo, si ustedes comienzan a aplicar estas diferentes metodologías o consejos en su manejo de tiempo, ya sea diariamente, semanalmente o de una manera mensual, créanme que van a lograr alcanzar sus metas para este 2021. Y claro, hay muchas herramientas más de las que tendríamos que hablar cuando hablamos de productividad, sobre todo calendarización, programas, aplicaciones que podemos utilizar, cómo manejar proyectos, ciclos de proyectos. Pero eso lo podemos dejar para otros videos. Si están interesados que yo hable de algún tema en particular, pues siempre tienen mis redes sociales, pueden escribirme, hacer como algunas personas ya me han solicitado algunos temas y pues estoy para servirles. Así que, ¡hasta la próxima!